Yo pedí algo también, le pedí irnos a Noruega antes de la pausa. ¿Verdad? ¿Nos podemos ir a Noruega? Porque estamos muy orgullosos de este uruguayo que nos va a estar contando de esta organización que lleva a cabo sin fines de lucro. Bienvenido, Carlos Caballero, es un gusto que estés aquí en Desayunos Informales. Placer enorme, Carlos. Bueno, muchas gracias, ¿qué tal? Por favor, gracias a vos por atendernos. Pero antes que nada, contanos un poquito de tu historia, porque de alguna forma te radicaste ya en el 2002, pero había sido algunos años antes. ¿Es así? Contanos un poquito cómo es tu llegada a Noruega. Bueno, la primera vez que vine a Noruega, vinimos, fue en el 77, durante la dictadura. Después volvíamos con mi familia, volvimos en el 84, cuando la democracia. Y después en el 2002 nuevamente, cuando la gran crisis económica en Uruguay, me vine yo por un tiempo, primero solo un año, después me acompañó mi familia. Y bueno, ahora estoy desde el 2002 acá. Yo tenía, yo era maestro recibido acá en los años anteriores, entonces inmediatamente cuando volví en el 2002 tenía trabajo. Tenía trabajo. Carlos, ¿y cómo fue la adaptación? ¿Otro idioma, otra cultura? Bueno, yo en el 77 fue, ¿no? Ya cuando, bueno, estuve después, después cuando volví en el 84 a Uruguay, estuve 20 años en Uruguay prácticamente, y bueno, no había, prácticamente no hablaba más noruego, pero no me, no me costó demasiado retomarlo enseguida, después cuando volví en el 2002. Aparte, tenía contacto con amigos noruegos y con amigos uruguayos acá, y bueno, y fue ahí cuando volvimos en el 2002, este, este, conmocionado por la situación que este estaba viviendo en Uruguay, nos juntamos, y yo me había venido para acá, nos juntamos con algunos compañeros uruguayos y otros noruegos, y formamos esta organización que, al principio, era, teníamos el objetivo de mandar un contenedor con, con instrumentos, este, de hotelería de hospital, y instrumentos para ayudas técnicas para discapacitados, y bueno, pero después, posteriormente, después, empezó a, este, a crecer y a crecer, y bueno, este, en este momento está saliendo de hoyo el container número 138. ¡Qué maravilloso! ¿Y cómo, cómo realizan, cómo, cómo les llegan a ustedes las donaciones, cómo son los contactos, cómo se mueve esta organización? Bueno, al principio, cuando empezamos, bueno, teníamos que ir a salir a buscar las cosas, ¿no? Pero después fuimos más conocidos, nos empezaron a llamar, y después hicimos convenios con el gobierno. En Noruega es así que, nosotros, fundamentalmente, enviamos cosas para, ayudas técnicas para discapacitados, también para hospital, y bueno, y cosas para, para la educación. Pero, y en Noruega es así que, después de, de, la persona que tiene una discapacidad, de acuerdo a su diagnóstico, recibe la ayuda técnica que necesita. Entonces, hay un recambio permanente de ayudas técnicas, ¿no? Y nosotros tenemos un acuerdo con el gobierno, que muchos de esos recambios van para las comunas de Noruega, para algunas comunas menores de Noruega, y otras van para nosotros. Y ahí conseguimos una gran cantidad de instrumentos. Claro. Este, sí. Y también hay hospitales, tenemos conocimiento con hospitales, con el Ministerio de Salud, y este, que nos llaman cuando hacen algún, este, recambio de, de instrumentos, este, y bueno, ahí es este, también conseguimos una gran cantidad de instrumentos de parte de ellos. Carlos, ¿qué significado tiene para vos, teniendo en cuenta, además, bueno, toda esta situación de pandemia que nos ha, este, creo que vulnerabilizado a todos de una forma especial, además, enviar todo esto a nuestro país? Bueno, para nosotros fue muy importante, porque nosotros recibimos una llamada, fue a finales del año pasado que recibimos una llamada de un hospital de acá, de, de, de Noruega, que era un hospital más bien de ancianos, que, este, cambiaban de lugar y tenían una cantidad de camas disponibles. Este, y bueno, y, este, yo iba a venir en febrero para mandar esas camas, este, y bueno, no, 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 no pudimos, no pude viajar, este, viajé recién ahora a mediados de marzo, y bueno, y ahora, este, para nosotros, sí, es muy importante. No es la primera vez que mandamos camas, nosotros ya más, van más de mil camas que mandamos a Uruguay, mandamos, hemos mandado ocho ambulancias y, bueno, cantidad de materiales para hospitales ya hemos mandado en, este, en muchas oportunidades, ¿no? Yo creo que, sí, que hemos mandado más de veinte contenedores para hospitales, ¿no? Qué maravilla. Imagino, este, cómo, cómo habrá sido el trabajo de ustedes en esta pandemia, ¿no? Bastante duro, sobre todo por la necesidad de la gente, por los pedidos que le deben haber llegado, pero también armar toda esa logística, ¿no? Con un tema, un panorama mundial, o sea, ¿cómo hicieron? ¿Cómo lo trabajaron? Bueno, estuvimos, estuvimos bastante frenados, ¿no? Por eso, ¿no? Estuvimos, este, realmente que este año pasado, en el 2020, este, bajamos mucho la, la, la tarea, ¿no? Este, generalmente nosotros estamos, estábamos mandando en los últimos años un contenedor mensual y últimamente ya estábamos, el año pasado mandamos tres o cuatro contenedores, ¿no? Hay contenedores, creo que los mandamos en el 2020. Acá la pandemia, este, pegó fuerte en el mar, yo estaba acá en ese momento cuando empezó la pandemia, este, y fui, me fui a Uruguay justamente, pues, apuré la ida a Uruguay en ese momento, este, y después nos pude venir hasta bastante después, y bueno, y golpeó bastante al principio, porque en Europa fue cuando más, este, se sintió al principio, este, después se pudo controlar, y hubo una, este, una, un aumento, un pico alto, una segunda oleada a partir de noviembre, que fue bastante aguda, y este, pero también se tomaron medidas muy restrictivas. Ahora, por ejemplo, este, ahí, este, está prácticamente todo cerrado, lo único que hay abierto son, este, los supermercados para comestibles, las farmacias y las estaciones de NAFTA, ¿no? Este, después está, está todo, está todo cerrado, pero, este, bueno, cuando se, son, este, cosas importantes, se requieren también, este, medidas importantes, ¿no? Claro. Y acá está la vida de por medio, ¿no? Entonces se tomaron esas medidas y se puede decir que Noruega tiene muerte cero prácticamente, ¿no? Hay una muerte por semana, una muerte cada 15 días, ¿no? Tenemos, en Noruega hay una población de 5.400.000 habitantes y hay 700 muertes. O sea que lo pudieron ir controlando y lo controlaron con estas medidas, ¿no? Hay medidas a nivel de provincia, medidas a nivel de comunas, a nivel de ciudades y medidas a nivel de barrios, ¿no? Entonces eso hace que, este, y son muy restrictivas, ¿no? Muy restrictivas, pero hace que, este, que se conserve la vida, que es lo más importante, ¿no? Entonces, hay que, seguro, hay que la gente, bueno, este, apoya ese tipo de medidas porque, seguro, es esta la vida de por medio. Carlos, además de, 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 de realizar la, la cooperación con instalaciones hospitalarias y recuperaciones, este, también tienen otro cometido, ¿no? La asociación, ¿qué tiene que ver con la educación? Contanos un poquito más de eso. Bueno, nosotros tenemos tres líneas de trabajo. Una son la parte de las donaciones, cuando son los momentos más críticos, entonces, que, y que fue lo que empezamos, ¿no? Entonces, este, tenemos eso. Nosotros llevamos enviados 25 millones de dólares, de los cuales, unos 20 millones deben haber sido para Uruguay, ¿no? Y son en ayudas técnicas y para hospital y para, y para, este, y muchas computadoras hemos mandado, también. Bien, y, este, hemos mandado para Uruguay, hemos mandado para, este, 14 intendencias y 6 ministerios. Además de una cantidad de, de asociaciones, este, más bien privadas, de asociaciones para el discapacitado, como Teletón, este, la escuela Rubber, el 6, la escuela Horizonte y, bueno, muchas más, ¿no? Este, y después tenemos otra, esa, esa es la primera línea. La segunda línea de trabajo que tenemos es la, en cuanto a la cooperación, en cuanto a conocimiento. En eso tenemos un convenio, con, este, el Ministerio de Salud Pública de Uruguay nos había consultado en el año 2015, por un problema, y también, este, la Organización Panamericana de la Salud, por un problema que existe en Uruguay, que existe grande también en Latinoamérica, a nivel casi de pandemia, que son los accidentes en cuanto a motos, ¿no? Entonces, y que eso hay muchas muertes y muchas, muchos, este, lastimados, pero con, este, con discapacidades, pues, muy severas. Entonces, este, nos, acá en Noruega hay una institución que es, que es, este, una de las más, si no es la más avanzada del mundo, este, Sino Sikirhus, nosotros logramos hacer un, una intermediación para hacer un contrato, un convenio entre esa organización que se llama Sino Sikirhus y el Ministerio de Salud Pública. Un convenio que se llevó adelante desde el año 2015, con una cantidad, se hicieron dos conferencias, dos cursos internacionales en Uruguay, uno en el 2017 y otro en el 2018, este, y se hicieron una decena de videoconferencias. En este momento, se está haciendo una videoconferencia desde esa institución para el Ministerio de Salud Pública de Uruguay y el Banco de Seguro del Estado, ¿no? Y es sobre rehabilitación compleja. Este, eso es una gran especialidad de esta institución y, bueno, y en eso se, se va a perseguir. En la cooperación de, en cuanto a conocimiento, también se estamos llevando adelante un proyecto con la Intendencia de Montevideo, con la Intendencia de Carnelones y con 300, este, Mercos Ciudad sobre, este, rehabilitación a través del deporte. Eso empieza en unos cursos de videoconferencias el 6 de mayo. Y el tercer, y la tercera línea de trabajo es la profundización de las, este, de las relaciones, este, de amistad entre los pueblos noruegos y el pueblo uruguayo. Maravilla. Tremendo embajador tenemos, señor Noruega. Carlos, te mandamos un abrazo grande, gracias. La verdad. Y porque no se puede decir más que eso, así que, gracias. Un aplauso. Muchísimas gracias. Felicitaciones a vos y a vosotros. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Abrazo grande, a la distancia. Bueno. Qué divino. Gracias, gracias. Qué maravilla.